jóvenes bienvenidos al tema número uno de el curso de estadística general 1 estamos repasando el tema uno de los conceptos estadísticos estábamos viendo la plataforma estábamos viendo mediación virtual y estaba explicando de que este tema del tema número uno en realidad ya hay un vídeo ya hay un vídeo si ustedes ven donde dice vídeos donde dice clase virtual 1 ahí está la clase desarrollada hace un poquito más de un mes que hablamos de este tema y también están tres ejercicios desarrollados el 1.5 1.7 y el 1.11 ejercicios bastante complejos que los desarrolló en forma de vídeos ustedes lo van a ver muy bien entonces en esta clase en esta clase básicamente lo que necesitamos es lo siguiente vamos vamos en orden lo primero que requiero que hagan es que hagan una lectura esto ya lo habíamos comentado muchas veces esta es aquí voy a volver a existir tenemos que hacer una lectura de de los capítulos 1 2 y 3 del libro de miguel gómez y la lectura número uno es naturaleza de la estadística ahorita vamos a dar una una repa una revisión general el número 2 que son las fuentes de datos y técnicas de recolección de información es el capítulo 2 y el número 3 es el cuestionario esos son los tres capítulos que vamos a ver muy bien entonces veamos así rápidamente los temas bueno entonces veamos rápidamente los temas el capítulo 1 el capítulo 2 y el capítulo 3 naturalmente no lo voy a leer no voy a leerlos me encantaría leer el libro pero no lo creo que en 40 minutos no difícilmente esto se podrá solamente le voy a dar unas guías generales para que puedan ver digamos el el tema de la naturaleza de la estadística ahí están los temas ahí están los temas que se que se tocan de hecho cuando vayan ustedes a resolver la práctica cuando vayan a resolver la práctica le pido por favor que se guíen por esto que se guíen por el resumen ve por ejemplo un ejemplo donde está tiffany tiffany está por ahí sí o ya sí creo que era la que me preguntó sí pero qué pasa ahí está este ya sí creo que me preguntaba acerca del del tema estadística descriptiva y estadística inferencial ya no sé usted recuerda eso mire eso estadística descriptiva y estadística inferencial vea usted que está en el capítulo 1 mire donde dice mire mire qué bonito cuando nos bañamos alguien se está bañando dice cuidado ahí voy a poner aquí mute eh yansi donde está yansi sí aquí está vea el tema estadística descriptiva y estadística inferencial se acuerda la primera pregunta del de la práctica casualmente viene aquí en el tema de estadística descriptiva y estadística inferencial entonces yo sé que eso tiene que ver con esta parte con el punto 1.10 entonces lo busco de hecho sí ya lo estaba buscando mientras estábamos tomando el café ah bueno bueno pues fabuloso vea entonces tal vez deberíamos leer no un poquito el 1.10 solamente como un como una ilustración como una como una aquí está el 1.10 dice estadística descriptiva y estadística inferencial alguien está mandando a ver un alguien escribió en el chat vamos a ver no me equivoqué no están escribiendo en el chat vamos a ver entonces le damos un poquito dice el campo de acción de la estadística en la actualidad es muy amplio y variado pero algo común a todas sus aplicaciones es que en ellas predomina generalmente uno de estos dos intereses ojo uno de dos intereses entonces vea usted que tiene que ver con dos cosas dice la descripción del conjunto de datos observados o la obtención de conclusiones o inferencias para un grupo mayor que el observado o sea la población de interés así algunos estudian y usan la estadística porque permite recoger y resumir una colección de datos de tal manera que las características y relaciones entre los elementos sean fácilmente comprensibles en estas aplicaciones el interés se limita exclusivamente a los datos que se analizan y la preocupación básica es lograr una descripción o caracterización apropiada de ellos importa importantísimo descripción o caracterización apropiada de ellos a qué se refiere a eso estadística descriptiva ese es el ámbito de la estadística descriptiva entonces entonces no estaba mal no estaba usted mal correcto si ustedes van acá a la práctica dice así la práctica una compañía quiere divulgar los resultados de un estudio que se realizó sobre sus empleados haciendo uso de técnicas que le ayuden a caracterizar mire incluso hasta la misma palabra caracterizar entonces esta rama de la estadística sin duda pertenece a qué ámbito pertenece al ámbito de la estadística descriptiva entonces vean ustedes que interesante este les pido por eso que lean este los capítulos de Miguel Gómez y sobre todo que tengan presente el sumario lo que llaman bueno la primera parte porque la primera parte les ayuda a ustedes a identificar en dónde tengo que buscar dice por ejemplo si me preguntan la unidad estadística me parece que en otra parte busquemos la práctica bueno dice explique en sus propias palabras por qué la estadística es útil en el mundo actual creo que esa pregunta es bastante bastante individual bastante cajonera verdad dicen que esa diferencia un dato numérico de un dato estadístico ¿qué podrá ser? dicen dato numérico dato estadístico me parece que tiene que ver con datos no datos estadísticos o estadísticas puede ser o sea hay datos que no son numéricos así es la cosa si hay datos que hay datos que no son numéricos hay datos que no son números por ejemplo yo le pregunté a ustedes en algún momento ustedes dónde vivían en qué parte de Turrialba o qué parte del país vivían y ustedes me dieron algunas respuestas este Turrialba me dijeron este Siquirres me dijeron Santa Rosa toda esa información que no es numérica pero esa información es un dato estadístico por ahí va la cosa ahora aquí dice detalle las razones por las cuales se prefiere trabajar con muestras estadísticas en lugar de enumeración total bueno eso tiene que ver con muestras entonces yo me imagino que eso tiene que ver con algo de muestra ¿no? Profe yo tengo una duda en esa o sea cuando se habla de enumeración total o sea en sí es como de coger toda la población sí correcto ok sí exactamente a ver ¿por qué razón creen ustedes que uno hace una encuesta en vez de estudiar los 5 millones de personas que hay en Costa Rica? sí pues que son muchos son muchos datos que analizar y todo entonces lo que hace es que se escogió una muestra representativa para poder generalizar después los resultados de la encuesta sí pero ¿por qué lo hace usted? ¿por qué no agarra los 5 millones y te resuelve el problema? porque sería mucho gasto de dinero ah bueno ya me agarró la plata ve ya estamos estamos hablando ve muy bien usted me dio una razón muy importante la plata de peso esa es una razón pero hay varias razones también hay una cuestión de tiempo y también hay una cuestión que usted ya lo mencionó que no es necesario una una muestra sino que generalizando pues con los procesos inferenciales es más que suficiente lo vamos a ver más adelante esto tiene que ver con todo lo que es con población lo que tiene que ver con muestreo selección de muestra muy bien entonces vean ustedes que el capítulo número 1 es bastante interesante porque aquí nos habla de todos estos aspectos muy generales de lo que es la estadística luego una cosa muy importante acá son los atributos y las variables esto porque me parece que en algún momento también les hablan esto está muy bien desarrollado creo que en el video del ejercicio 1.5 vamos a ver cuando vean esto aquí está el ejercicio 1.5 tiene un video vean ese video que es muy muy ilustrativo para poder resolver ese ejercicio y también para para guiarlos digamos incluso en la lectura esperense un momentito por acá que aquí están escribiendo tiene que aceptar a ver alguien está mandando a ver admit all muy bien si van al tema número 2 si van al tema número 2 vamos a abrir el tema número 2 tiene que ver con las fuentes de datos y las técnicas de recolección vean el tema número 2 tengan presente ahí que va a hablar acerca de las fuentes las fuentes primarias y las fuentes secundarias esperense un momentito vamos a cerrar acá porque están dando muchos mensajes no estoy viendo el whatsapp compañeros este por favor ahí si me escriben por acá o me mandan ahí alguna me levantan la mano yo creo que incluso uno puede levantar la mano en esto verdad bueno vean ustedes que el 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 capítulo número 2 habla acerca de las fuentes solamente habla de las fuentes habla de las fuentes primarias y las fuentes secundarias de las fuentes primarias y de las fuentes secundarias y la necesidad de evaluar esas fuentes porque en la práctica hay ejercicios que nos preguntan qué tipo de fuente está usted estudiando si es una fuente primaria o es una fuente secundaria entonces eso está resuelto en el capítulo 2 váyanse apuntando por favor deberían apuntarse el sumario verdad por lo menos este una que tengan una guía vamos a ver y el capítulo número 3 que está en mediación virtual también los tres capítulos el capítulo 3 solamente habla de cuestionario solamente habla el cuestionario entonces todo lo que tenga que ver con el cuestionario está en el capítulo 3 preguntas abiertas preguntas cerradas las ventajas y desventajas de las preguntas abiertas y las preguntas cerradas los tipos de preguntas todo eso está en el capítulo 3 entonces yo les recomiendo en primer lugar váyanse apuntando por favor que hagan entonces primero una lectura una lectura digamos este de corrido digamos de la de los tres capítulos para que se hagan una idea de qué tratan los capítulos digamos de qué tratan los los temas entonces luego de eso pues hay un tema acá muy pequeño que es el asunto de la escala de las escalas porque me parece que el libro en la práctica menciona las escalas de medición aquí está el tema de las escalas pero vean ustedes que el tema de las escalas tal vez hay que leer mucho dice uno tal vez y encontré encontré una fotografía que es fabulosa a mí me encanta esta fotografía para explicar muy bien las escalas esto es increíble esto es increíble usted baja esto las escalas y está fabuloso dice pueden ser pueden los datos ser ordenados por ejemplo ustedes me dieron datos me dieron datos de donde ustedes vivían ustedes vivían en Turrialba en Santa Rosa Santa Teresita creo que uno vive en Siquirres uno vive creo que en Paraíso entonces pregunto esos datos pueden ser ordenados Alice ¿qué dice usted? pueden ser los datos ordenados Paraíso Santa Teresita Turrialba Siquirres esos datos pueden ser ordenados No necesariamente No, no ¿sí o no? ¿cómo ordena esos datos? A ver ¿qué es más? Santa Teresita o Siquirres No conozco ninguno de esos lugares No, no si pueden ser ordenados a ver Sí, sí si pueden ser ordenados No, no pueden ser ordenados son categorías son lugares o por ejemplo creo que otra variable era me parece también bueno digamos en las bases de datos también aparece la provincia de nacimiento o algo así o lugar de nacimiento no sé a ver ¿qué es más? ¿alguien que nace en San José o alguien que nace en Cartago? ¿verdad que no se puede ordenar? No no se puede ordenar entonces si no se puede ordenar dice la escala es nominal voy a tener puesto el nombre ahora ahora por ejemplo yo les pregunto bueno ¿qué edad tienen ustedes? ustedes bueno por ahí me parece que están ahí la edad del lugar de nacimiento y uno puede tener la edad dice alguien tiene 18 años y alguien tiene 20 pueden ser ordenados ¿qué es más? ¿el que tiene 18 o el que tiene 20? 20 el que tiene 20 ahí sí puede ser ordenado ve entonces vea vea el camino que ahí va dice dice ¿se puede calcular una diferencia entre los datos? sí dice entre los datos se puede calcular una diferencia hay dos años de diferencia sí dice ¿pueden ser los datos negativos? existe yo tengo menos 5 años no entonces dice la escala es de razón ven entonces vea que interesante este mapa conceptual que tenemos acá profe y esa que dice ordinal esa que dice ordinal por ejemplo bueno los profesores nos preguntan el grado académico hay doctores hay másteres hay licenciados y hay bachilleres esos datos pueden ser ordenados doctor máster licenciado y bachiller sí quién es más quién es el que tiene más educación doctorado claro entonces sí se pueden ser ordenados se puede calcular una diferencia entre los datos a ver qué hay entre qué hay entre doctorado y qué hay entre doctorado y maestría muchos años estudiando sí sí no pero dice una diferencia tiene que ser una diferencia numérica no no hay no hay no hay yo solamente sé que uno es más que otro nada más entonces ordinal ve o por ejemplo este alguien me dice bueno yo soy el mayor el hermano mayor y el otro me dice yo soy el de en medio y me dice y yo soy el yo soy el ¿cómo que dicen? el comiche el más pequeño dice pero ajá sí pero dice ¿se puede calcular una diferencia entre un mediano y el mayor? no bueno yo no sé es que es que vean uno me dirá es que entre mi hermano mayor y yo tal vez hay un año pero en el caso mío yo tengo un hermano mi hermano mayor me lleva casi 30 años imagínese parece mi papá entonces dice ve la diferencia entonces no hay no se puede calcular una diferencia o alguien que me dice vea usted está muy de acuerdo de acuerdo en desacuerdo o muy en desacuerdo y me dice no yo estoy solamente de acuerdo ajá perfecto usted muy muy de acuerdo no no muy 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 de acuerdo no yo estoy de acuerdo se puede ahí calcular una diferencia en los datos se puede uno obtener una diferencia entre de acuerdo y muy muy de acuerdo dice la verdad es que no perfecto entonces sería más que para datos ordinales para datos numéricos para datos numéricos aquí sí puede obtener una diferencia real entonces ve usted sigue el camino sí y dice pueden ser los datos negativos un ejemplo un ejemplo le pongo un ejemplo la temperatura de hoy a cuánto a cuánto a cuánto está la temperatura ahí en tu realba ni idea bueno anda por ahí de 33 grados me parece aquí en San José 31 está ojo la temperatura pueden ser los datos ordenados sí 33 en tu realba y 25 en San José a ver dónde está más caliente en tu realba en tu realba pueden ser los datos ordenados sí vengo por acá verdad la temperatura se puede calcular una diferencia en los datos sí claro cuánto hay entre 25 y 33 cuántos grados hay de diferencia 8 ya sí bueno quítame eso de la grabación andan perdidos bueno se puede desagradar la diferencia sí hay 8 grados de diferencia perfecto va por acá pueden ser los datos negativos la temperatura puede ser negativa sí por ejemplo donde yo estudié en Finlandia ahí la temperatura en verano puede llegar a qué a menos 2 grados cuando es muy caliente imagínense en verano no creo 2 grados y todo el mundo anda en chancletas ahí verdad en pantaloneta pero cuando llega a menos 2 grados pueden ser los datos negativos sí entonces la escala es de intervalo hay datos que no pueden ser negativos y eso es un de razón la edad por ejemplo no tiene negativos me explico entonces vean ustedes siempre que tengan una una variable una pregunta una una característica hágase todas estas preguntas profe hay una pregunta en el caso de intervalo si es un número cero que no es ni positivo ni negativo entonces qué pasa no no tiene que hacerse esta pregunta pueden ser los datos negativos esa es la pregunta que si son los datos negativos si hay datos negativos o sea pero por eso si digamos que yo le pregunto en una encuesta que si tiene hijos ajá le digo no entonces ajá y digo que no ajá entonces sería cero entonces sería una una sería la escala es de intervalo o sería no no la pregunta es pueden los datos negativos usted puede tener menos un hijo no entonces es de razón ya el cero no es suficiente el cero no es suficiente tiene que preguntarse si los datos pues pueden ser negativos le pongo otro ejemplo este por ejemplo las fechas verdad las fechas dice eh pueden ser los datos ordenados si dice es más el que nació en 1991 creo que algunos de ustedes nació en el 91 o en 1972 digamos el que nació en el 91 tiene más bueno tiene menos menos edad si se puede calcular la diferencia entre los años si hay como 40 años de diferencia si pueden las fechas ser negativas el año de nacimiento puede ser negativo no no existe una fecha menos 200 antes de cristo y antes de ellos pero no negativo correcto exactamente ¿verdad que uno puede en las fechas dar negativos? no ¿en qué año estamos en estos momentos? 2020 2020 después de cristo ¿verdad que sí? estamos en el año 2020 después de cristo entonces ¿qué significa eso? que hay fechas también que son negativas antes de cristo entonces vea usted que las fechas tienen que ver con intervalos entonces vean ustedes que interesante uno tiene que lo bueno es que las variables de intervalos son muy pocas la más común de todas es la temperatura la temperatura es un caso perfecto para estudiar esto de las escalas bueno tengan esto ahí imprímalo y ténganlo o bueno se lo dibujen ahí para que lo tengan entonces después de eso pues después de haber leído bien esto o por lo menos haberlo tenido ahí más o menos presente ustedes empiezan a hacer la práctica entonces vean ustedes que la práctica ya más o menos la habíamos visto ¿verdad? bueno yo creo que incluso algunos de ustedes ya lo hicieron si tienen algunas dudas vuelven a hacerla vean el género vean ustedes acá que me preguntan si es cualitativa si es discreta o es continua interesante yo debería repasarme primero el concepto de variable cualitativa discreta y continua un ejemplo de observación este ejemplo el 1.5 se lo recomiendo se lo recomiendo mucho en la plataforma porque es uno de los ejemplos más ilustrativos y más completos que existe en la práctica les recomiendo ese video ahora que terminemos este video que ya casi va a terminar les recomiendo que vean les hice videos de los ejercicios más complejos y los más representativos profe de hecho yo lo estaba viendo ahora y porque es que tenía curiosidad ya lo había mandado porque esa era la práctica anterior que habíamos quedado que la teníamos que hacer pero no la hicimos bueno en mi caso yo la hice pero no la hice del todo ¿cuál? esta que dice que indique cuál es la unidad estadística para mí yo lo que puse era que que eran los pacientes con cáncer del hospital San Juan pero usted en el video dice que no es eso sino que son los expedientes médicos yo ahí me fui en todas legalmente bueno tiene que repasar el concepto de la unidad estadística la unidad estadística es la si te repasas el concepto va a ver que es lo que uno lo que uno entrevista lo que uno toca lo que uno mira vean ustedes ¿de dónde saca uno la información? exactamente vea que yo no entrevisté pacientes si usted me hubiera dicho se entrevistaron a los pacientes ahí se fueron a las qué sé yo a las unidades de cuidados intensivos y se entrevistaron ahí yo le daría la razón ahí yo le daría la razón pero vea que lo que tiene es un expediente médico donde uno anota información dice el género edad que se diagnosticó estado de la enfermedad ve una serie de cosas en realidad lo que uno tiene es un expediente médico que está muy bien que está muy bien lo que usted está diciendo que corresponde a un paciente eso sí sin duda eso sí pero digamos la unidad en este caso sí sería un expediente médico es lo que usted entrevista lo que usted analiza lo que usted toca lo que usted tiene para estudiar repasen el concepto muy importante repasen apúntense a eso el concepto de la unidad estadística bien este aquí me hacen una pregunta me parece que están ahí en el chat a ver dice profe que se le puede aceptar la absolutitud que raro pero si está abierto bueno aquí bueno ahí están todos eh cuántas personas hay hay 30 faltan 10 Dios mío bueno ahorita por favor no olviden no olviden acá en el darle al recibido al programa que esa es su su asistencia esa es su asistencia ahí en el recibido por favor muy importante que ustedes le den un recibido al programa para que las reglas del juego queden queden claras bien este luego vean otro ejercicio otro ejercicio que también este ejercicio el 1.5 es buenísimo yo diría incluso yo diría que este es el ejercicio del examen el 1.5 por eso hice un video muy explicatorio de ese de ese ejercicio si es que o sea está bastante enredadillo la verdad bueno y aquí está completo ajá yo lo vi o sea me hizo falta una mirosca para terminarlo y en lo de ejemplo de observación yo la verdad no sabía cómo hacer eso entonces lo que hice fue que bueno en género puse que que podía ser hombre o mujer pero también bien porque o sea yo estuve como le dije anteriormente estuve viéndome los capítulos y decía que habían veces que ya sean las encuestas así de las que se hacen el censo y todo eso que hay veces que ya no se pone nada más el género de hombre y mujer sino que se agrega algo más está bien eso está bien pero pero lo que les quiero decir es que el ejemplo lean por favor donde dice donde dice ejemplo observación creo que eso es en el capítulo 1 verdad vamos a ver echemosle una mirada aquí está vea observación el 1.4 ahí se van a dar cuenta que la observación tiene bien puesto el nombre ustedes agarran un ejemplo bueno qué ejemplo va a tomar por ejemplo un masculino ok perfecto un masculino ponga un masculino lo estado de la enfermedad dice inicial intermedio avanzado usted va poniendo va construyéndole el ejemplo observación póngale por ejemplo intermedio muy bien dice localización del tumor cervix qué pasa con ese ejemplo usted puso masculino avanzado localización localización del tumor cervix es un ejemplo inconsistente no porque los hombres no tienen cervix entonces tiene que construir tiene que imaginarse tiene que tener mucha imaginación para ser un ejemplo por eso se llama un ejemplo entonces profe a ver entonces sería como el ejemplo observación como lo relevante para la investigación porque si estamos estudiando el expediente sería como lo relevante la enfermedad bueno el sexo la enfermedad y tal vez el tipo de grave bueno avanzado intermedio inicial tal vez qué enfermedad tiene sí inventes un ejemplo pero vamos que sea por lo menos consistente no no me van a poner como me pusieron en un examen este este dice género le pusieron cuál era este no sé no sé qué puso masculino no me acuerdo femenino estado de la enfermedad dice bien avanzado no no bien avanzado no es inicial intermedio avanzado no no invente categorías que no que no están acá dice localización del tumor bueno esa es la localización búsquese digamos una localización dice tal vez en tumor en los huesos tal vez no entonces búsquese un ejemplo ahí más o menos que sea consistente a ver alguien me va a hacer una pregunta no no ya ya ahí lo contesto ok muy bien dice número de hospitalizaciones 2000 dice no no por favor no no está jamás no temperatura dice 500 grados no 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 o sea búsquese un ejemplo consistente no un ejemplo que casualmente dice ejemplo observación es un ejemplo que de lo que puede venir en una posible encuesta en un posible registro profe a ver yansi no yorgiana yorgiana ok ahí digamos lo de el estado de la enfermedad ahí están las tres opciones y pero el resto uno lo tiene digamos que inventar con relación obvio se concentra claro búsquese búsquese algún ejemplo sí correcto búsquese algún bueno localización del tumor es en donde está ubicada la localización anatómica bueno hay tantos lugares donde uno le puede dar un tumor pero no pongan lo que me pusieron en un examen y me lo reclamaban localización del tumor en el pelo dice por favor me explico pero entonces hay que llenar todos los espacios sí claro claro naturalmente sí se inventan pero con lógica correcto con no lógica no vamos a ver la lógica medial cosa es la palabra con consistencia bueno que tenga algún nivel de consistencia vean el video del ejercicio 1.5 para que vean como lo desarrollo yo vean les recomiendo así estelarmente el video 1.5 estoy publicitando mis propios videos ya parezco a la review verdad bien ahí está el ejercicio dice luego el 1.7 que es otro ejercicio ilustrativo el 1.7 veamos el 1.7 a mí me gusta ir viendo los ejercicios bueno los que yo les hago videos porque son ejercicios clave ve aquí está otro ejercicio bastante complejo ve porque vea el 1.7 bueno me dan una historia muy corta y después me preguntan de las fuentes vean que tengo que estudiar el capítulo 2 que tiene que ver con las fuentes primaria o secundaria una ventaja y una desventaja de la fuente primaria vean el video también del 1.7 cuando termine este video que ya casi va a terminar luego me hablan del cuestionario dice una pregunta cerrada y precodificada tengo que leer el capítulo número 3 que habla del cuestionario que es una pregunta cerrada y que es precodificada si no quieren ver el capítulo 3 entonces vean el video que ahí está muy bien desarrollado a mí los videos míos son muy buenos bueno disculpen la propaganda bueno si no importa la propaganda incluida pero mis videos son bastante explicativos para que ustedes vean de qué tratan las preguntas cerradas luego dice la pregunta cerrada de registro abierto abierta registro cerrado o abierta ajá hay tres tipos de de cuestionarios pero es una pregunta ¿quién habla? este Emma no Georgiana Georgiana pero que termina esta clase y da un receso y abre otra no este ya quedarían ustedes trabajando de forma asincrónica solo esto ok es que nos han pedido vamos a ver Georgiana que dicha que lo dicha que lo pregunta este nos han pedido que no sean las clases sincrónicas o sea esto o sea cara a cara no o sea oído a oído no cara a cara oído a oído es decir ustedes conectados yo conectados que no exceda de 40 minutos porque hay problemas de conexión verdad yo no creo que ustedes quieran estar cuatro horas viéndome la cara no o si no no bueno no le puse el video pero si quieren ver mi cara ahí le pongo el video ahora entonces y también porque hay problemas de conexión entonces nos piden que no excedemos los 40 minutos entonces el resto de la clase el resto de la clase ustedes van a trabajar de forma asincrónica que esa asincrónica que van a hacer esto verdad que van a que se yo este Georgiana va a venir y ve por ejemplo el video uno por ahí desde la una de la tarde el ejercicio 1.5 a las 5 de la tarde se toma un receso después el 1.4 lo ve después o el 1.11 lo ve mañana verdad el laboratorio pues empieza a verlo para ver de qué trata me explico trabaja por su cuenta eso se llama trabajar asincrónicamente asincrónicamente el trabajo sincrónico es lo que estamos haciendo ahorita y eso no puede exceder 40 minutos bien perdón una consultita porque es que veo que lo que es sencillo de la práctica 1 hay cosas que las podemos contestar ahí mismo porque serían respuestas respuestas cortas pero hay otras como la pregunta la diferencia entre los datos estadísticos y los datos numéricos no hay espacio para responder eso por dónde se lo mandaríamos a usted no no eso no eso no me lo manden solamente mándenme lo que lo que lo que dice el laboratorio lo otro es para que lo tengan ahí presente para que lo tengan ahí meditado son preguntas bastante teóricas por ejemplo me parece que preguntan cuál es la diferencia entre un dato estadístico y un dato numérico eso ténganlo ahí presente eso ténganlo ahí digamos que en el laboratorio lo que le van a preguntar son cosas muy puntuales donde uno puede poner una respuesta puntual donde son preguntas cerradas ya leyó lo del cuestionario sí sí ya me lo leí más o menos no no sí ya me lo leí de hecho ya la oré las preguntas que decían ahí de todo pero por eso le preguntaba porque para nadie se las preguntas entonces no ténganlo ahí presente porque en el examen teórico se los pueden preguntar bueno en el examen teórico se los pueden preguntar o yo les puedo hacer alguna pregunta tal vez en el examen teórico les pueden les pueden poner varias opciones por ejemplo les hablan me parece que por ahí hay alguna pregunta cuál podría ser esta dice el error de muestreo y le dan cuatro opciones y usted tiene que indicar cuál de ellas es un error de muestreo por ejemplo o un sesgo de selección entonces ténganlo ténganlo por ahí ténganlo presente ve este el laboratorio es algo así muy de de laboratorio ve el laboratorio es como para poner digamos una es como un recibo de lo que uno de lo que uno ha hecho pero vean ustedes que hay preguntas ahí teóricas que pues naturalmente no se puede responder ténganlo por ahí presente en algún momento vamos a retomar esto pero me da la impresión me da la impresión que el parcial va a ser más práctico ve va a ser más como el laboratorio más como el como está en el laboratorio entonces esas preguntas teóricas ténganlos ahí presente por por cualquier cosa bien este entonces veamos el ejercicio entonces estábamos hablando del ejercicio 1.7 1.7 sí es muy ilustrativo habla mucho del cuestionario yo lo desarrollo todo este todo este ejercicio en este video que se lo recomiendo y luego el 1.11 el ejercicio final este esos tres videos es como lo es como el corazón de este capítulo ve entonces aquí le preguntan ve acerca de las poblaciones si son finitas o infinitas vea el sesgo de selección ojo este eh Jancy usted que me preguntó el sesgo de selección ahí viene desarrollado el sesgo de selección ah sí el sesgo de selección tiene bien puesto el nombre cuando usted selecciona personas para entrevistar cuando usted le mete mano al cuestionario cuando usted mete mano y dice yo voy a entrevistar a este a este y a este usted está violando lo que se llama la aleatoriedad eso es terrible sí decir no no yo no voy a entrevistar aleatoriamente sino que yo voy a seleccionar a las personas que yo voy a entrevistar fatal eso es un sesgo de selección y yo creo que eso fue lo que pasó en este cuestionario si ustedes ven si ustedes ven la historia de este cuestionario van a ver que en algún momento dice que se utilizó el mejor juicio para entrevistar a los jóvenes aquí está vea dice utilizando su mejor juicio profesor y es que además de eso ahí dice que los jóvenes se seleccionaron bajo el método cuota y o sea cada uno de los entrevistadores era que ellos mismos se encargaban de seleccionarlos y decía que eran personas o jóvenes dentro de 15 a 35 años si no se selecciona bien todo o sea no se tiene un manejo bien de cuántos voy a seleccionar de digamos de personas o voy a entrevistar de personas de 15 años de 16 y digamos que que los que estén en 13 en este rasgo de edades entonces puede entrarse en un sesgo de selección ya que no sería una muestra representativa usted seleccionó por ejemplo muy jovencitos porque son muy guapos porque me gustan porque no sé eso ocurrió en este en este en este estudio yo estuve bueno quítamelo eso después de la grabación pero eso fue lo que echó a perder ese estudio porque fue un método de que estaba todo muy bien el método de cuota en el fondo no está tan mal o sea uno va escogiendo ciertas edades eso no es el problema el problema fue el final no que al final el entrevistador era el que tenía la decisión de seleccionar a las personas que se tenían que entrevistar en una casa habían cuatro jóvenes habían cuatro uno de 15 uno de 25 uno de 30 y uno de 35 claro el más fácil el más jovencito ahora y claro eso puede eso puede alterar no eso eso es lo que eso es lo que ocurre con muchas encuestas eso es lo que ocurre con muchas muchas encuestas pues este las encuestas de facebook tienen un tienen un salgo de selección terrible ¿por qué? porque no todo el mundo tiene facebook no sé si ustedes recuerdan una encuesta política hace algunos bueno hace poco fue no hace mucho en donde las personas llamaron por teléfono teléfono no celular teléfono residencial y qué es lo que pasa con el con el con el teléfono residencial que no todo el mundo tiene ahora todo el mundo tiene celular yo no tengo teléfono residencial tengo uno pero no sé ni dónde está está tirado en algún lado sí viejísimo sí ni lo uso entonces sedigo de selección ¿verdad? o decir vea no voy a entrevistar este por ejemplo la provincia de Limón que está muy alejada o que está muy o es muy complicado ir allá o no voy a entrevistar la gente de Talamanca porque está muy alejado usted está incurriendo en un sedigo de selección está dejando por fuera a una parte de la población importante entonces muchas encuestas fallan en eso en el sedigo de selección o cuando se hace la entrevista o la encuesta por medio del correo electrónico porque es que hay veces una persona puede tenerlo pero si no lo revisa con frecuencia y no contesta el cuestionario de nada le va a servir usted tiene que explicar cómo se da el sedigo de selección también ¿verdad? muy bien ese es un buen ejemplo ahora no todas no todas las personas tienen tienen correo electrónico o no todas las personas lo revisan por ejemplo si me dice mire yo le mandé una encuesta allá en Twitch ¿y en qué? en Twitch bueno yo no sé ni qué es eso ¿alguien sabe lo que es Twitch? es como una red social nueva ¿no? es para hacer directo ¿es para hacer qué? ¿perdónde? imagínese para hacer videos en directo o me dice vea yo ahí le mandé la encuesta ¿por dónde? por Twitter pero es que yo Twitter yo no lo utilizo bueno yo creo que ahora nadie utiliza Twitter porque son muy pocas las palabras que uno puede poner ¿verdad? no no mándamela por otro lado sesgo de selección sesgo de selección ve entonces vean ustedes que uno tiene que explicar cómo se da el sesgo de selección eso es de las cosas más importantes que arruinan las encuestas más que cualquier otra cosa lo que arruina las encuestas son los sesgos de selección muy bien excelente entonces ¿qué más? este ejercicio es buenísimo también les recomiendo el video del 1.11 porque desarrollo todos esos conceptos las ventajas y desventajas de las fuentes de información y cómo llenar esta tablita entonces vean que le estoy soplando incluso el examen vean cuando yo haga cuando yo haga videos vean que por ahí va el examen sí entonces vean esos videos y pues pueden ir a hacer un esquema pueden ir escribiendo en su cuaderno por ejemplo lo que usted va a responder en el laboratorio yo siempre le recomiendo a las personas este métanse al laboratorio pero antes de responderlo aquí ¿verdad? porque aquí uno las hace le da siguiente y ya ya no puedo volver a a corregirlo entonces yo le digo a las personas vean antes de hacerlo en en la plataforma que es simplemente un recibido mejor hágalo eso en el cuaderno para que usted también tenga un respaldo en el cuaderno vaya haciendo en el cuaderno vaya viendo las preguntas vaya viendo las preguntas no es necesario que lo llene ahorita eso es hasta dentro de un 8 pero vaya viendo las vaya viendo las preguntas y vaya marcando ahí en el cuaderno ¿verdad? unidad estadística mire, mire un paciente un expediente el hospital o un tumor población de interés los pacientes los expedientes la población de Costa Rica o los pacientes del hospital creo que me parece me parece que el examen anda por aquí me parece que el examen anda por aquí me huele a examen esto, sí de hecho este sería un bonito examen ¿no? entonces vea usted que ahí usted va marcando ejemplo de observación y ahí usted va marcando muy bien yo creo que ya no sé tienen alguna duda alguna pregunta aprovechen el Whatsapp ¿verdad? el Whatsapp usted puede preguntar algo en el Whatsapp y que los compañeros respondan no solamente yo puedo responder cualquier compañero puede ayudar para eso es un Whatsapp ¿no? un Whatsapp es para que todos aporten no solamente yo y yo que también todos aporten si alguien tiene una duda que la lance ahí al al Whatsapp por favor no no sean groseros con los compañeros ay mire que Dios está preguntando no, no, no Whatsapp es un medio de comunicación alguien puede responder si no puedo responder yo puede responder otro compañero es una interacción ¿no? entonces la duda que tengan varios la pueden digamos si yo le respondo por eso le digo yo que las cosas del curso que sean en el Whatsapp porque si alguien las si alguien tiene una duda yo respondo y le respondo a Pedro, Juan y a Santiago alguien me iba a preguntar algo sí, profe disculpe a ver ¿quién está? hablaré ¿Mariana? Mariana, sí ¿hoy se entrega entonces el quiz o la otra semana? es que no entendí no, hágalo ya hágalo hoy en algún en algún momento del día ah bueno pero hay tiempo hasta la otra semana no, no, hoy no, hoy hasta hoy hasta la otra semana entonces ¿qué es lo que hay que entregar? vea en el programa vea de nuevo el programa ve el programa ok el programa dice Mariana es muy importante el programa sí, vea vamos a ver el programa estoy viendo el programa en el programa está el ritmo del curso ve hoy es 14 de abril hoy vamos a ver los temas el concepto estadístico que ya lo estamos viendo y de hoy en 8 es que se entrega el laboratorio si quiere hacer ya el laboratorio si ya bueno creo que ya muchos incluso hicieron el laboratorio perfecto fabuloso pero esto es hasta el 21 de abril el 21 ya corto y reviso tiene hasta el 21 de abril vea ya después vemos el tema el número relativo pero ya ese es otro tema ok ya entiendo gracias el quiz sí hágalo hoy porque bueno es un quiz pero yo creo que ya muchos lo hicieron incluso la gran mayoría ya lo hizo y el recibido necesito que lo haga ya hizo el recibido sí sí ya lo hice ok perfecto fabuloso esa es su asistencia el día de hoy si no van a tener que explicar un montón de cosas sí bien este yo creo que ya está claro lo que lo que es el tema número uno no no sé este si alguien tiene alguna duda o o dejamos las dudas para el whatsapp para que ustedes vayan a trabajar ya de forma asincrónica de forma asincrónica es que ya ustedes trabajan por por su cuenta no tienen que estar aquí escuchándome cuatro horas porque eso es yo mismo me escucho yo mismo me aburro pero entonces para la próxima semana le traemos el laboratorio ya listo correcto sí este laboratorio pues para la otra semana yo diría que hasta la medianoche verdad cuando yo cuando yo digo un día es hasta las 11 59 pm ese día muy bien jóvenes no sé tienen alguna duda alguna pregunta alguna inquietud algún tormento no sé qué les parece este sistema de trabajar bueno este es el sistema que yo conozco verdad este es el sistema que para mí me ha funcionado bastante bien me encantaría tener otro sistema no sé si alguien tiene algún otro sistema pues bienvenido y no sé si tienen alguna otra cosa que comentar si no pues los dejo de forma asincrónica muy bien entonces voy a parar la grabación vamos a ver ya este voy a parar la grabación la grabación verdad y muchas gracias stop